Amigos, noticias de último minuto. Mucha atención. Nicolás Maduro cae. Hay un gran conflicto interno en el PSUV y los chavistas ahora se están delatando. No solamente es un conflicto en el PSUV, sino que también están cayendo miembros del régimen y también del chavismo. Por ejemplo, ahora anunciaron la detención de un alcalde por estar haciendo negocio con los combustibles, un negocio ilícito. Están cayendo poco a poco dentro del chavismo varios del círculo de Maduro. Algunos no lo son, pero es un conflicto por el poder interno. Es como diríamos acá una arrebatilla. Todos están viendo qué pedazo de pastel pueden agarrar y es que ya no hay recursos económicos para poder seguir con esto de la corrupción. Es verdad. Casi ya no hay. O sea, es un pastel que querían repartirse, pero cada vez se hace más pequeño. Así que es cuestión de tiempo para que el quiebre entre las facciones verdad hagan caer a Nicolás Maduro, ya que Maduro no tiene más nada que repartir. Maduro había logrado el apoyo militar desde hace muchos años, dándole a estos militares siempre un puesto en el gobierno al estar ellos en un puesto en el gobierno, en algún ministerio. Por supuesto, ellos tenían la manera de ver cómo recogían dinero de manera ilícita, verdad, para sus fines. Así que ellos les daba una especie de poder. Pero eso se acabó. Ya ni siquiera Nicolás Maduro no tiene ningún poder. Aquí estamos viendo nada más cómo tratan de sobrevivir algunos soldados, algunos generales de la FAM. Y por supuesto que en este momento que ellos no tienen dinero y que encima a algunos ya le han congelado los dineros, ahora mismo están cayendo dentro. Entre ellos mismos se están acusando. Por ejemplo, luego de que se conociera la detención de una alcaldesa del estado de Zulia por sus cosas ilícitas, verdad, que simplemente son ajustes de cuenta entre ellos mismos. Y el régimen había anunciado la detención de otro de sus dirigentes también por venta de combustible ilegal en el estado de Anzuategui. Y así lo ha dicho Tarek El Aysami. El ministro para el petróleo solamente sirve para poder decir si algo está sucediendo con eso cuando ellos mismos saben lo que está pasando. Es entre ellos mismos, entre ellos mismos. Y por eso tuvieron que detener a algunos. ¿Por qué? Porque habían hecho el desvío de gasolina y lo estaban comercializando de manera ilegal. También dice que inventaron una operación mano de hierro por una investigación que lleva meses y que han podido capturar a muchos funcionarios públicos. Dice que no van a dar tregua ni refugio a funcionarios corruptos. Más que nada, digamos, no van a por supuesto que a darle un pedazo del pastel que ellos tienen, verdad, a los otros. Pero eso también va a ocasionar más problemas. Van a ser imputados varios funcionarios oficialistas que estaban con esto de la gasolina. También el caso más que ha dado más a conocerse es el de la alcaldesa, ¿no? Cuando la alcaldesa del partido oficialista y dos diputados del PSUV fueron detenidos en un operativo, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? Ni siquiera se sabe qué pasó con lo que detuvieron. O sea, ¿qué le quitaron? ¿Le quitaron una carga, una mercancía? ¿Dónde está? No se sabe, ¿verdad? Como siempre. Y eso simplemente se trata de que entre ellos mismos se están delatando. Capturaron, bueno, ya saben, ¿no? A Keirinet Fernández, alcaldesa del gobernante partido socialista PSUV, ¿verdad? De un municipio del fronterizo estado de Zulia. Todo está podrido, todo dentro de este régimen, ¿verdad? Y vienen más detenciones. Estas detenciones son simplemente para poder desarticular a personas que tienen una lealtad con Nicolás Maduro, pero como se está acabando ya el pastel, ¿verdad? Cada vez se reduce. Ellos tienen que sacar de circulación a estas personas y lo mejor es llevarlos a la cárcel detenidos para que así no haya tampoco represalias, ¿verdad? Esa es la manera de actuar y es lo que ha tenido que hacer ahora Nicolás Maduro. Recordemos que hay 2.000 generales en la FAM, ¿verdad? Y no todos van a poder seguir con estos beneficios que tenían. Así que también han sido otros detenidos, otros diputados oficialistas del PSUV, ¿verdad? Y también continúan. Esto todo es parte porque algunos se tropiezan con otros. Hay falta de orden. Algunos incluso están utilizando, más que nada, los recursos que estarían utilizando los disidentes. O sea, ellos están pegando en esos negocios, están como que dice uno tomándose del otro los mismos negocios, ¿verdad? Ya lo hemos visto con las minas, con el oro, con la gasolina y también con los otros productos ilegales, ¿verdad? Mientras tanto, Diosdado Cabello es un cínico. Él dice que en el PSUV no hay compromiso con los delincuentes, pero él es uno de los primeros delincuentes comprobados porque, por supuesto, ha sido acusado por varios países, le han quitado dinero de varios países, le han congelado su cuenta y ofrecen por él 15 millones de dólares. Diosdado Cabello tiene conocimiento de todas las irregularidades que se generan dentro del PSUV. Lo que sucede es que él las tiene que administrar y cuando ve que no hay cama para tanta gente, entonces tienen que ver cómo van eliminando, sacando personas para que no sigan en ese tipo de negocio. Él sabe que en el PSUV y en el régimen están podridos. Hay mafia, por supuesto. Todo el mundo sabe el tipo de negociado que hay. Por supuesto, hay muchísima evidencia. La evidencia está tanto en Venezuela, Colombia, sobre todo en los Estados Unidos. Allá está la evidencia de todas las cosas que se han hecho y no es por gusto que allá desde Estados Unidos se esté buscando a varios funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo a Diosdado Cabello, incluyendo también a otros funcionarios del círculo cercano. Mientras tanto, el fiscal Tarek Willensak tuvo que inventar un poco de detalles sobre estos delitos, que serán imputados al alcalde del municipio, del estado Anzúetegui. Simplemente es, por supuesto, parte de una desobediencia de parte de los mismos militares que están desobediciendo a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque necesitan todavía estos beneficios para continuar. Y este conflicto interno lo que va a haber es que se va a estar empeorando cada vez más y empiezan a realizar pequeñas alianzas. Por eso es que los quieren detener, porque empiezan a hacer algunas alianzas, comienzan a hacer algunos focos, ¿verdad? Y hacen pequeñas alianzas que van ya en contra de los intereses de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro, por supuesto, que le están quitando el negocio a él mismo, o sea, le están robando a él mismo estos negocios, a Diosdado Cabello también. Y por supuesto es que no hay cama para tanta gente, como dijimos. siguen con esta red, ¿verdad?, de combustible, etcétera. Eso es algo, es lo mejor que tienen porque es algo que escasea mucho e incluso lo mandan hasta Colombia, etcétera. Pero eso tampoco abarca para tantos. El oro también, hay muchísimo oro. La cosa es sacarlo, ¿verdad? Así como Venezuela está lleno de petróleo, pero el asunto es sacarlo y ponerlo en algo productivo. Así siguen con los diamantes, así siguen con las rutas y todo eso. Eso, por eso es que por ahora las mafias continúan allá haciendo lo que les da la gana y ahora mismo ya se está peleando el mismo régimen con sus propios miembros, con el mismo chavismo, con los del PSUV y cada vez se van dividiendo más. Esto es insostenible. Maduro va a caer por estos conflictos porque cuando ven que ya cada vez respetan menos a Nicolás Maduro y los militares ya no son los mismos militares de hace siete años, ahora ellos no tienen ya los beneficios. Están, como dicen, en los tiempos de las vacas flacas desde hace mucho tiempo y encima Nicolás Maduro a veces tiene preferencia con las disidencias porque también requiere darle la puerta abierta a las disidencias para que no vayan entonces en contra de él. Pero Nicolás Maduro se enfrenta en cualquier momento a un alzamiento, a una, recordemos, que no se va a poder seguir dándole tanto dinero ni tantas prebendas ni tantos beneficios. ¿Verdad? Hablamos de dos mil generales. ¿A cuántos más podrá darle? Por eso es que ahora el Senado de los Estados Unidos incluso quieren congelar todos los dineros de todos ellos y de todo Venezuela para que cuando venga una democracia real le puedan dar ese dinero. Pero eso haría que Nicolás Maduro por supuesto valga mucho menos porque dicen que mientras el régimen de Maduro esté ahí no van a tocar ni ver ni oler ninguno de esos dólares. Así que lo que vemos básicamente es que está una implosión a lo interno en el PSUV con chavistas ¿verdad? Y entre ellos mismos unos se van a ir acusando a los otros y muy brevemente veremos cómo se crean grupos ¿verdad? Y subgrupos de militares que van a estar ya en contra de Nicolás Maduro y van a provocar la caída del régimen. Díganos usted ¿qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.